En Palacio Nacional esto, esto dijo el presidente López Obrador ante la suspensión de clases presenciales en Campeche, porque igual que en el resto del mundo, las clases dispararon los contagios, pero esto dijo hoy el presidente. Hicieron bien, pero no se debe de exagerar. Hay que aislar si se encuentra un contagio o un brote, se aísla, pero no cerrar por completo, no parar. Y bueno, es que en Campeche 135 escuelas frenaron el regreso a las aulas luego de que el semáforo epidemiológico cambiara a amarillo, de verde a amarillo. Habían reanudado actividades presenciales apenas el 19 de abril. Por el mismo motivo, Nayarit también suspendió el regreso a las aulas programado para el día de hoy. En Campeche aseguran que no hubo ninguna notificación oficial para suspender. Adrián Virgen, me enlazo. Hola Yuri, muy buenas tardes, te saludo con gusto y te comento que Campeche ha retrocedido del semáforo color verde al amarillo. Esta situación ha provocado que el secretario de Educación en la entidad, Ricardo Cocambranis, anuncie la suspensión en los 137 planteles educativos que iniciaron con el plan piloto de reactivación educativa escalonada mixta. Pues ahora, pues ya no, los alumnos ya no asistirán más a estos planteles educativos y realizarán sus tareas, obviamente en sus casas, con la ayuda de sus padres. Pues asistimos a la comunidad de Carlos Cano Cruz, donde pues los padres de familia aseguran que por voluntad propia, desde hace dos semanas, dejaron de llevar a sus hijos debido a que pues han encontrado algunos brotes de COVID-19 en algunas comunidades donde ya no había. Y por esa determinación, pues obviamente decidieron, pues no llevar a sus hijos a la escuela. Esto fue lo que nos comentaron. Fue decisión de nosotros ya no mandarlos, porque desde un inicio de clases, este, el maestro dijo que era decisión de los padres mandar a los niños, porque tampoco era obligatorio. Sí, este, pues, este, como fueron, este, empeorando la situación, pues dijimos hasta ahí, ¿no? ¿Para qué arriesgarlo sabiendo que siguen incrementando los casos de COVID? Yuri, te comento que ahora en estas comunidades se ve el incremento de los protocolos de sanidad, donde ya se lavan más las manos a cada rato y además toman la sana distancia, así como el uso del cubrebocas, donde anteriormente no se veía ahí esto, porque, pues, aseguran, obviamente, temer de un contagio de COVID-19 en este tipo de comunidades. Yuri, hasta aquí mi reporte. Pues ya hemos aprendido a cuidarnos a nosotros mismos, Adrián. Gracias.